Necesito aire Un mensaje llega un poco tarde para ver el sol que ahora ya no se ve más Mándame un poco de tu Buenos Aires Cuéntame un poco de tu Buenos Aires Cuéntame un poco de tu Buenos Aires Cuéntame un poco de tu Buenos Aires Y casi me ahogo, ya casi no logro respirar profundo el aire antes que se acabe Y en la memoria queda un cacho de vereda Que un poco se parece a la que tanto ya cambió Cuéntame un poco de tu Buenos Aires 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 Me acerco a la ventana, desde lejos me llaman Escucha un murmullo que me dice a dónde estás Cuéntame un poco de tu Buenos Aires 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 Cuéntame un poco de tu Buenos Aires